Amor, nos tenemos que ir. Dito, mi amor, por favor, dame un break, es que me falta esta ceja. Chica, siempre es lo mismo, siempre estoy llegando tarde a los sitios porque tú no has terminado a tiempo. Mi amor, pero tú sabes que yo me tardo más, por favor, dame un break. Chica, yo soy el que tengo que estar dando cara cada vez que llegamos tarde a los sitios, ponte en mis zapatos. Amor, nos tenemos que ir. Dame un segundo que me faltan agujeras. Ay, bendito, chicos, siempre es lo mismo, siempre estamos llegando tarde por culpa tuya. Amor, dime la verdad, ¿cómo se ve esta camisa? Se te ve bien bonita. ¿Y esta se ve mejor? Sí, cualquiera de las dos se te ven bien. Ay, no sé. ¿Y esta? ¿Y esta? ¿Y esta? ¿Y esta? ¿Te gustan estas? ¿Y esta? Yo me enfoco, no, no tengo nada que ponerme. Amor, de estas dos ticheres, ¿cuál te gusta más? Pero... Pero no son las mismas. ¿Cómo que sí son las mismas? Mira el cuello, mira el corte del cuello, mira, fíjate en él, mira bien el corte de esta camisa y mira el de esta camisa. Claro que no son las mismas. Madre mía. Ay, ay, no, 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 no ¡Gracias!